Y cada instante necesito más y más Te brindas de por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de la vida Te necesito y por siempre te lo grito Que este mundo es pequeñito Para el tiempo te necesito Porque mucho te quiero Porque mi vida necesita de tu amor Para que ahí vienen mis silencios, mis palabras Para que el mundo solo sea de los dos Te brindas de por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de la vida Te necesito y por siempre te lo grito Que este mundo es pequeñito para este amor Te necesito y por siempre la mitad de mis sueños Te necesito y por siempre la mitad de mis sueños Para que el mundo solo sea de los dos Para que el mundo solo sea de los dos Que el mundo solo sea de los dos La tendencia de los dos